hola buenos días hoy me gustaría tomar tocar un tema algo político si no les gusta la política igual y no lo vean pero a mí la verdad me gusta bastante aunque sé que es difícil hablar con algunas personas de política y creo que la la cosa es se puede hablar de política con alguien si es suficientemente o si es capaz de separar sus ideas de su persona es decir que no se lo tome personal porque creo que tenemos derecho a estar en desacuerdo pero no es no está no está tan padre cuando empiezan a ver insultos personales digo pues tal vez habrá gente quien diga que es parte de la libertad de expresión y en parte estoy de acuerdo pero la libertad de expresión creo que como cualquier otra libertad debe ser tomada con con inteligencia y en el caso específico de esta libertad de la expresión creo que la medida correcta es conservando el respeto por por la otra persona con quien estás hablando sino para qué hablarlo cuando empieza a haber insultos personales es un indicio de que no hay argumentos entonces si no hay argumento no es una plática saludable es simplemente pues tratar tratar de insultar tratar de hacer un daño emocional también por eso es difícil hablar con la gente porque hay muchas emociones involucradas a veces entonces creo que ese es el principio si son capaces de ver y de escuchar opiniones distintas de tal forma de que no les afecte personalmente porque saben que sus ideas no son ustedes creo que es es un indicio de que se puede hablar de política con alguien y ahorita el tema está bastante fuerte lo de venezuela y es un tema creo que yo creo yo que es bastante complejo porque pareciera muy muy simple en los dos lados el lado de izquierda se puede decir por un lado argumentaría que es una intervención y si en cierta forma es una intervención extranjera sobre el pueblo de venezuela el hecho de que haya tantas personas hablando y tantas personas quiero decir como yo que no soy venezolano que estamos hablando del tema en cierta forma estamos interviniendo la mayoría de los países latinoamericanos han dicho que están soportando a Guaidó están apoyándolo para para que haya nuevas elecciones y con algunos países obviamente los países de orientación de izquierda y México que México pues es un es un país un poco raro no somos capitalistas no somos socialistas pero también tenemos varias políticas extraídas del socialismo y eso me parece bien porque creo que el capitalismo por sí solo no es el animal más benéfico ¿cómo se dice? no es el animal más amable al capitalismo no le importa si alguien se está muriendo de hambre o no le importa si alguien tiene muchísimo y alguien tiene muy poco eso no le importa al capitalismo al capitalismo lo que le importa es la libertad individual y en esa libertad individual se pueden hacer muchas atrocidades pero se pueden hacer muchas cosas buenas también entonces yo soy de ideas en general soy más me inclino más hacia la derecha prefiero libertades individuales hace un tiempo platicaba con un amigo que él se inclina más a la izquierda y estaba compartiendo un meme o algo así y era algo así, no recuerdo exactamente pero era algo así como que cómo apoyas al empresario o cómo es que se puede decir te rebajas a trabajar para alguien más porque eres de la clase obrera tratando de transmitir la idea de que eres obrero y por lo tanto no debes aliarte o no debes trabajar a favor del empresario porque el empresario es tu enemigo tu jefe es tu enemigo básicamente era la idea no debes hacerlo porque eres obrero eres de la clase obrera y le pregunté ok, y si fuéramos una sociedad socialista comunista ¿qué seríamos? y la respuesta ¿cuál es? seríamos obreros de todas maneras y eso es lo que voy o sea, cuando cuando estamos en la realidad no en la utopía porque la utopía de todos los sistemas suena bien bonito incluido el capitalista el sistema capitalista suena bien bonito en el papel pero en la realidad es puede ser bastante cruel pero el socialista no se queda atrás el sistema comunista la utopía de lo que es el comunismo pues suena bonito en papel pero en la realidad no es factible como cualquier otra utopía pues eso son utopías es como la máxima pero de eso cuando se lleva a la realidad solo se puede implementar una cierta parte lamentablemente las partes que se han implementado de la utopía comunista son muy han sido muy feas y a veces no lo quieren ver o lo justifican por ejemplo en todas las revoluciones socialistas han sido los mayores genocidas incluso más que Hitler que muchas veces cuando cuando se discute con una persona extraída de izquierda saca términos como neonazi fascista ok pero los líderes comunistas no han sido no han sido unas inocentes palomitas y precisamente ellos mismos lo dicen es una una contradicción en cierta forma que parece que la izquierda se preocupara más por la gente pero solo por ciertas personas y eso se me hace se me hace muy peligroso porque estas personas son escogidas son al gusto y preferencia del líder comunista en en turno cuando estuvo la revolución de 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 Rusia los líderes tenían una iba a decir una bueno no sé iba a decir otra cosa pero implementaron un programa contra una contra un pueblo en particular que eran muy buenos produciendo bienes o este productos del campo eran muy buenos agricultores y que fue lo que pasó que obviamente les quitaron sus bienes hicieron una campaña muy fuerte de que ellos eran enemigos de del pueblo se puede decir y es a lo que voy o sea eligen a alguien lo pintan como un completo villano como si venden esta esta ideología de nosotros contra ellos y nosotros somos el pueblo bueno nosotros somos el pueblo víctima y ellos son los malditos capitalistas que nos quitan y nos matan pero hacen lo mismo exactamente de lo que se quejan les quitaron sus tierras a muchos los los mataron y esas tierras las repartieron entre la gente que quisieron alguien podrá decir que se hizo justicia no lo se yo diría que no y que fue lo que pasó esa tierra que era muy productiva ya no produjo nada porque la tierra no es mágica se necesita trabajarla y resultó que cuando la gente que que sabía cómo trabajarla ya no estuvo ahí pues esa tierra no sirvió de nada y hubo una ¿cómo se dice? hamburuna bastante fuerte que es algo que me parece bien irónico como es que todas las ocasiones que se ha implementado el o se ha tratado de implementar alguna forma de socialismo capitalismo de comunismo resulta que lamentablemente no saben producir comida no saben producir alimento para para su pueblo se supone que esa es de las cosas que iban a garantizar y yo sorpresa resulta que no resulta que solo con decretar que debe haber comida no se crea la comida la comida se crea cuando la gente que tiene determinación que sabe hacer las cosas que es la mejor haciéndolo lo hace y ha habido hambrunas también por ejemplo cuando estuvo la revolución en China también murieron millones de personas y unas murieron de hambre y otras murieron por genocidio por selección artificial y bueno todo esto va al tema de Venezuela porque es difícil ver a un pueblo hermano se puede decir somos latinoamericanos compartimos mucha historia entendemos nuestras culturas aunque somos diferentes entendemos de donde venimos y en el caso de Venezuela es es triste ver como por un lado están las personas que quieren salir de de este régimen y por otro lado están las ideologías que no lo permiten no sé si lo conveniente en este caso sea intervenir Venezuela yo siempre estoy en contra de de la guerra creo la guerra es un artilugio muy muy tonto muy muy poco eficaz o eficiente tal vez tal vez pueda ser eficaz en cierta forma pero poco eficiente siempre hay muchas pérdidas humanas y creo que es de lo que debemos evitar pero la cosa es que también hay muchos intereses y lamentablemente las personas en estos ámbitos cuando están en una posición de poder no se rinden tan fácil no se ha visto prefieren morirse a rendirse y pues supongo que está bien su ideología pero no se ve no se ve bien la cosa creo que existe la posibilidad de que este haya sido un golpe de estado orquestado por Estados Unidos Estados Unidos no es un inocente palomilla Estados Unidos su interés es Estados Unidos y nadie más bien lo han dicho no recuerdo cuál presidente fue que dijo Estados Unidos no tiene amigos es cierto Estados Unidos no tiene amigos tiene solo aliados o esclavos porque si el imperialismo es real el imperialismo ya no es esclavitud con cadenas y látigos es con dinero es a través del dinero que se hace presión y lo tiene muchos podrían argumentar y tal vez de forma muy válida que probablemente Cuba o Venezuela hubieran tenido éxito si el embargo de Estados Unidos no hubiera sido efectivo es un argumento que a mí me parece bastante válido para para el caso de de argumentar si hubieran tenido hubieran podido tener éxito creo que si el embargo es un factor muy grande Estados Unidos lo sabe y por eso lo impone pero también hay que considerar lo que quiere el pueblo venezolano yo he platicado con con dos venezolanos así de forma personal cuando estuve en Ciudad de México había una venezolana que estaba manejando Uber muy agradable la la muchacha platicamos de política porque para ellos es muy importante platicar de política estando en en la situación en la que está su país ella me platicaba que ya tenía todavía familia que estaba buscando la forma de sacarlos de traerlos a México y yo le preguntaba oye que tanto es cierto que la gente quiere otra cosa que no quiere a Maduro o que no quería a Chávez y me dice sabes que no están exagerando las noticias si hay una gran necesidad de 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 alimento la gente no es es difícil que consiga alimento a veces es es muy difícil a veces pagar las cosas porque la devaluación del del Bolívar con la hiperinflación que tuvieron fue fue muy muy grave tenían que andar cargando con pacas así de billetes con las denominaciones más altas para poder pagar cosas bien sencillas como comida porque el Bolívar no valía nada y ese es otro tema que igual y luego podemos platicar a mí me gusta mucho la economía también entonces digo es es anecdótico yo sé que gente que está acá en México se salió de ahí porque pues por alguna razón no están allá tal vez en Venezuela si haya gente que que si quiera el sistema más socialista y que quiera maduro y que esté de acuerdo con las cosas que ha hecho como las reformas a su constitución que a mí sí se me hace muy muy turbio ese tema llamar a una asamblea constituyente para armar una constitución nueva que quede a tu gusto y conveniencia y es ahí donde empiezo a ver gente realmente lavada del coco en los dos lados ¿cómo es posible que no vean eso? o sea hay gente que con tal de mantenerse en la línea de su ideología porque se consideran de izquierda o de derecha y ese es básicamente su argumento apoyan incondicionalmente pase lo que pase a los eventos que favorecen a su ideología no a la gente no a la situación es muy muy turbio eso de que se haya creado una nueva constitución con gente obviamente que apoya a maduro que obviamente lo iban a poner a su forma y a su gusto pero también está muy muy turbio el hecho de que una persona que nadie conocía que apareció de repente bueno obviamente ahí sí algunos sectores sí lo conocían creo que había sido este un diputado algo así como un diputado regional no sé cómo se llame el término ahí en Venezuela entonces sí tenía cierto cierto conocimiento ahí pero digo lo más lo más lo que yo esperaría sería más bien que alguno de sus de los contendientes el que quedó tal vez en segundo lugar o algo así pues tuviera más el apoyo de la gente que que alguien que de repente apareció por ahí eso se me hace bastante oportunista y ok obviamente no va a salir a decir eso es un pinche oportunista y y vengo aquí para ver qué saco de aquí tajada no obviamente dice no es que esto era mi obligación moral porque si no lo hacía alguien más lo iba a hacer y trata de justificarse y a mí me parece bastante bastante claro que fue una acción orquestada por Estados Unidos tal vez apoyada por el presidente de Brasil que también está muy alineado a la derecha se ha declarado fan de Donald Trump y pues está bien digo supongo que tenemos derecho a tener héroes pero bueno entonces si está está Brasil está este Argentina Colombia lo están están apoyando este golpe de estado y se me hace se me hace muy turbio también y es a lo que voy cada cada lado va a jugar para su beneficio y rara vez para el beneficio de las personas o rara vez lo van a hacer pensando en el beneficio de las personas hay veces que va a coincidir puede que esto sea una una acción que traiga algo un beneficio para el pueblo venezolano en el largo plazo tal vez no lo sé pero no fue porque estuvieran pensando en ellos esa es la realidad no quieren simplemente no les cruza por la cabeza porque la gente que llega ahí es tan narcisista tan egocéntrica que primero piensan en ellos luego en ellos y finalmente en ellos casualmente a veces resulta que eso beneficia también a otras personas pero no es porque no son héroes no son héroes esa es la realidad los políticos no son héroes si llegan a esas instancias es porque hicieron todo lo necesario para llegar a esas instancias que básicamente es la definición de corrupción entonces yo diría que que se debe escuchar más tal vez al pueblo venezolano y es una situación difícil porque ahorita muchas veces no los están dejando hablar digo si aquí donde se supone que estamos mejor y digo eso porque hay muchos venezolanos que se están viniendo para acá y es difícil a veces expresarse sin que haya la la cascada de de ataques personales imagínate ahora en un país donde se nota a leguas que el presidente y el partido en en el poder no quieren dejarlo por nada y se ve que están haciendo lo necesario para conservar el poder no porque piensen que le está yendo muy bien al pueblo venezolano porque se sienten atacados y se nota en el discurso de de Maduro es es un discurso de miedo cuando un político trata de infundir miedo es para tratar de infundir el control cuando tienes miedo te refugias en en lo que percibes como una como la protección y entonces es lo que está diciendo yo los voy a proteger pero quien los va a proteger de él y y qué pasa si lo que él considera protección y el beneficio de los venezolanos es algo que va en contra de lo que los venezolanos quieren él no se va a dejar porque él está convencido de que es un ataque contra venezuela pero realmente él está convencido de que es un ataque contra él y su partido entonces veremos qué pasa el el apoyo internacional creo que se está inclinando sobre Guaidó realmente maduro se está quedando solo solo están los países de izquierda completamente de extracción socialista o con pasado socialista como china que china es un animal también muy aparte está rusia que también lo está apoyando está cuba fuera de ahí pues México está México está bien raro México no se decide en parte me gusta eso la política de no intervención de México me gusta en general porque creo que como decía hace rato no debemos andar metiéndonos donde pues no tenemos ni velo en el entierro pero hay situaciones en que las que creo que es necesario sí decantarse es decir si apoyo esto o no apoyo esto y México se está quedando fuera incluso del panorama internacional e incluso del panorama latinoamericano porque no se no se decanta claramente y no dice oye apoyo a Maduro por estas razones o no dice oye pues yo apoyo a Guaidó por estas razones y creo que México va a quedar mal parado también porque no lo van a querer le van a acercar a cara fea todos los países latinoamericanos que apoyaron a Guaidó por decirle oye no somos compas y va a quedar mal parado con los socialistas también porque bueno igual y no les importa mucho porque México no está así como que muy exactamente de su grupo pero es así la cosa para México también no pinta bien en esta situación pero ok entonces ya como mensaje final si alguien en Venezuela está viendo este video envíe sus comentarios creo que este hace tiempo de las dos personas también que había hablado también había hablado con otra persona de Venezuela a través de internet un joven un chavo que me agregó así de repente al Skype no sé ni de dónde sacó mi Skype pero muy agradable también el sujeto este y él también tenía una una idea similar es la situación es fea pero quiero mucho a mi país y él se puede decir que sí no me lo dijo explícitamente pero sí también quería un cambio estaba preocupado tal vez y pues la cosa es también muchas veces ellos no tienen respuesta individualmente y tal vez no haya respuestas por eso se requieren liderazgos que reúnan a la gente pues ya veremos los poderes van a seguir luchando no se van a quedar atrás Estados Unidos va a ejercer todo el poder que tenga para mantener el orden de acuerdo a cómo ve las cosas en su beneficio hay que ser realistas cuando Estados Unidos interviene en un país no lo hace por ser altruista no es una acción altruista es una acción de beneficio propio para su seguridad para su beneficio esa ha sido siempre la razón de Estados Unidos siempre va a ser la razón de Estados Unidos no hay duda Estados Unidos no es un país altruista Estados Unidos es un país imperialista y me parece interesante esto que digo no es contra los estadounidenses la gente de Estados Unidos es muy agradable son muy inteligentes les gusta la política están dispuestos a escuchar otros puntos de vista pero Estados Unidos como país no es el pueblo estadounidense también son dos cosas completamente distintas creo que es uno de los éxitos que ha tenido Estados Unidos que puede comportarse de una forma completamente distinta a lo que su pueblo piensa de tal forma que su pueblo sale beneficiado y a la vez exento se puede decir de las acciones de su país o de sus líderes en cierta forma les ha beneficiado mucho y en cierta forma ha perjudicado muchísimo al mundo así son las cosas bueno gracias si alguien está viendo esto en Venezuela espero que sienta el apoyo de todos nosotros los mexicanos creo yo que la mayor parte de los mexicanos lo que queremos es el bienestar de nuestros hermanos en Venezuela al menos la gente racional los lavados de la cabeza pues van a querer lo que quiera su ideología y lo van a escupir como como si estuvieran rezando y espero que sinceramente que que logren una solución a este tema con el menor costo humano posible y y si tienen algún comentario o algo son bienvenidos podemos platicar si hay alguien que apoya a Maduro me gustaría mucho escuchar su punto de vista hay algunos algunas personas que dicen que Guaidó tiene un respaldo constitucional pero creo que se refieren a la constitución anterior y dicen que la constitución nueva pues no no es de juguete no que es entramos en temas muy complicados y la verdad yo no soy experto en la en el sistema este de Venezuela en su constitución definitivamente no soy ningún experto y este pero tampoco no confiaría al 100% en los expertos que muchas veces están muy entrenados e idealizados para ver las cosas al favor de nuevo de la ideología a la que profesan pero bueno reciban nuestro apoyo si hay venezolanos aquí en México sepan que que creo yo que una persona que tiene que emigrar es es un puede ser un valor puede ser un activo muy fuerte para el país al que está emigrando entonces les agradezco que hayan escogido México espero que los hayamos recibido de buena forma y que puedan desarrollar su personalidad de forma libre aquí en México y gracias gracias por su trabajo que está contribuyendo también al crecimiento de este país de nuestra sociedad si están considerando convertirse en mexicanos pues bienvenidos siempre es bueno agregar personas que tengan el deseo de contribuir y de aportar bueno ya me extendí mucho le estoy dando muchas vueltas les agradezco de nuevo espero que ya sé que es un tema diferente a lo que normalmente trato en este canal pero es un tema muy importante y muy interesante si logras separar tu ideología de tu persona entonces gracias y que tengan buen día ya es hora de trabajar saludos que estén muy bien gracias